Cuatro personas murieron y varias resultaron heridas tras una explosión ocurrida en una universidad de la ciudad portuaria de Karachi, en el sur de Pakistán, según informaron medios locales. El estallido tuvo lugar dentro de una furgoneta estacionada en el centro universitario, lo que provocó un incendio en su interior. Por el momento se desconoce la causa del incidente. La policía informó que un escuadrón de artificieros está determinando si se trató de un ataque terrorista o un accidente.